Nuestro amor fue oro, fue un sueño que murió Luego ya empeoró, nuestro hogar se incendió No quería dejarte, ni mentirte ya, empecé a llorar y pude recordar Yo puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena Y hablar conmigo por horas, de cosas que tú no entiendas Puedo llevarme a bailar, mi propia mano tomar Si mejor que tú yo me puedo amar No quería dejarte, no quería pelear Empecé a llorar y pude recordar Yo puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena Y hablar conmigo por horas, de cosas que tú no entiendas Puedo llevarme a bailar, mi propia mano tomar Si mejor que tú yo me puedo amar Amorina, con colgoreo Yo puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena Y hablar conmigo por horas, de cosas que tú no entiendas Puedo llevarme a bailar, mi propia mano tomar Si mejor que tú yo me puedo amar